Ok, chicos, continuamos. Aquí tenemos un ejemplo en el cual mencionamos, por ejemplo, a Lionel Messi, ¿no? Gran figura. Por ejemplo, Lionel Messi was born in 1987. Lionel Messi nació en 1987. He made his debut in 2004. Él hizo, ojo, hacer es esto. En el pasado de made es made. Él hizo, ¿ya? Su debut en 2004. He plays for Barcelona. Él jugó por Barcelona. Perdón, él juega por Barcelona. He has already become. Ojo, que estamos utilizando present perfect. Bueno, él ha, perdón, él ya ha jugado, pero él ya se ha convertido, convertido en un ícono. Perdón, he has already become an icon in the history of soccer. En un ícono. En la historia del fútbol. ¿Qué más? He has already won an Spanish League title. Él ya ha ganado. ¿Qué significa ya? Él ya ha ganado. Sabes que ganar es win. Pasar de won y pasar de won también en won. Él ya ha ganado el título de la liga de España. Bueno, besides that, además, dice que significa, además, además, que él, además, que él ya ha jugado en, en la FIFA World Cup, o sea, en el mundial, ¿no? El mundial de la FIFA, mundial de la FIFA. Si tú te das cuenta que estamos utilizando present perfect, aquí estamos utilizando present perfect, pero utilizando como osu, utilizando como ready. Aquí también utilizamos el pasado y aquí también utilizamos el present perfect. Él ya ha, él ya se ha convertido, él hizo, él ya ha ganado, él ya ha jugado, él ya ha jugado, ¿quién? Eso es que queríamos notar en esta parte de la, de esta clase, utilizar present perfect y simple pass. Present perfect es cuando algo todavía no ha terminado, que todavía está continuando, que comenzó en el pasado y continúa en el presente, pero esto sí es una acción que ya terminó en el pasado. Y que te lo identifica con una fecha.